Con el gas perdido, con el fogo el corazón, con el fogo el corazón, con el fogo el corazón. Hey, sácame de este rato, estoy al lado, estoy herido, estoy al lado de nunca. Estoy desesperado, en el olvido, amor, estoy al lado de nunca. Hey, sácame de este rato, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido. Hey, sácame de este rato, estoy herido, con el fogo el corazón, con el fogo el corazón. Hey, sácame de este rato, estoy herido, estoy herido, estoy herido, con el fogo el corazón, con el fogo el corazón. Hey, sácame de este rato, estoy herido, con el fogo el corazón. Hey, sácame de este rato, en el olvido, estoy herido, con el fogo el corazón. Quiero ser tu amor, quiero ser tu corazón Quiero ser tu amor, quiero ser tu amor 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 Y todos piensan si se le besan la mano Te baso